Muy buenas tardes querido pueblo maniseño, amigas y amigos a invitarlos este 29 de octubre apoyarme a Wilman Salinas con el número 9 en el tarjetón Centro Democrático. Decirles que quiero que ustedes tengan un amigo allá en el Consejo, una persona que va a hacer la conexión de lo que hace el Consejo, la conexión con la administración y va a estar allí de la mano con ustedes, va a estar haciendo el control político que se le debe hacer a un alcalde, trabajando de la mano con el alcalde y para nuestras comunidades, para las necesidades que pasan, nuestras comunidades que me han dado cuenta que han habido muchas cosas de que no han tenido en cuenta a muchos sectores y quiero estar apoyando los proyectos que sean favorables para nuestra comunidad, para nuestro pueblo, para nuestra gente, para la economía, que tenga la vivienda la persona que realmente lo necesita, que lleguen las empresas dándole empleo a la gente, que haya mucho empleo porque eso es lo que necesita la gente, que las vías le lleguen a las fincas, que lleguen los servicios como el gas, es muy importante para la economía de nuestro municipio y que tengan los maniseños poder sacar sus productos al pueblo. Espero que nos apoyen al Partido Centro Democrático, a nuestra próxima gobernadora Marisela Duarte, a nuestro próximo alcalde con el poder de Dios, Pablo Rodríguez, y a nuestro diputado Wilder Ávila, que es una persona también trabajadora, un ingeniero, su profesión, y ha venido también trabajando por las comunidades. Mi nombre es, nuevamente lo repito, mi nombre es Wilman Salinas, Partido Centro Democrático número 9, los espero el 29 de octubre, en esta gran cita.